Durante el presupuesto supletorio, hay diferentes preguntas en el presente. ¿Dónde está el tópico de RBIZI? ¿Cuál está conocido para el agua, el agua, el sushi, que tiene en la área de Búbali, y que el agua está en la mar, el sushi que está? Pero es hecho que el lugar llegue a su máxima capacidad. Y me puse el ministro para explicar qué está ahora aquí el plan que está ejecutando. No se tiene agua, voy a explicar varias cosas, pero qué está la situación. No se tiene que conocer lo que el tópico está haciendo, pero me puse también, de cómo solamente el pueblo está aportando, de cómo, por ejemplo, el hotel está aportando, porque la gran parte del hotel, lo que está haciendo, no solamente el desperdicio para lo que está en la parte sanitaria, pero también la parte de la veta, la parte de uso de un hotel de diferentes líquidos, etc. Y eso es algo de un hobby que acaba. Y el pueblo está apagando el belastro, y de eso, no está en la parte de abajo, pero me puse la opinión. Entonces, la cuenta está, que no está preparando para que se cobre un turista, la visa es $20 para cada turista, lo que tiene la menor chance de contestar en la segunda tanda, si está bien, pero me puse que sí, de manera que lo expliqué, esta visa ya, y ahora está cubre no solamente el hotel, pero también otra acomodación, pero está muy breve. Y me puse la opinión, más pregunta arriba ya, porque con que va bien, tiene parte de abajo, cuando el turista no solo, tiene otra parte de abajo, con el tur y acomodación, el hotel y la banda, también tiene efecto, arriba el RECI, y grandes meses. También más pregunta, sobre la parte de la crisis social, con el plan de crisis plan, con el turista de año 97, había un plan de crisis de millones, el acuerdo ponía también como 30 millones con más, y me puse la ministra Rocachón, si es por responsabilizar con el sumo de ahorro gastar, él explica que tiene algún reporte, que está indicando que no tiene la placa, con la fundación, con el departamento, pero mi pregunta no te sé, mi pregunta está, con el ahorro gastar, si no puede justificar, la tarifa, donde conocer, con la placa del trabajo, y con el ahorro huza. Y otra pregunta, también como así, aparte de la RECI, y por eso, el tópico aquí, también el BBO en la Hrens, con la ley, que tiene 9 millones, con la renta, y me puse, me puse, mirando con la ley, que pasa aquí en el Parlamento, que no se en todo caso, vota contra, porque no se piensa, que el BTV, que se va a introducir, y no va a tener BBO en la Hrens, y el parlamentario de la coalición, vota por, y el gobierno, claro, te sostienes aquí, y me puse, con el ministro, en el mes, a experienciar, la procedura de la BBO en la Hrens, pero también, con el mes, como ministro, como persona, ahora, no te dren, te roba, a experienciar, para pagar, BBO en la Hrens, y me puse, cada uno de ellos, explica, con el abay, con cada uno de ellos, y se me está guardando, contesto, te voy a usar, y no hubo un contesto, RBC. RBC.